Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque a su servidora miro con gran bondad, en adelante feliz me llamarán. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, el todopoderoso ha hecho su obra en mí, su nombre es santo, su amor no tiene fin. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, su gran misericordia se extiende por igual, aquellos hombres que temen de verdad. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, la fuerza de su brazo sin miedo desplegó, y a los soberbios por siempre dispersó. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque a los poderosos del trono derribó, y a los humildes entonces se elevó. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, también a los más ricos sin nada despidió. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, De su misericordia, Dios siempre se acordó, y al pueblo santo en todo socorrido. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador.